Todas las chicas que vinieron solteritas, la rabiosa se tocó Con la regla de la música norteña Sábali Flores Es la regla de Norte Y Jeremis Música 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 Bueno pues ahí está compadre De los demás, de los demás más visitados De las chicas guapas que se llaman un ratito Pidiendo estos temitas Ahí está